como están amigos en este corto vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción las madres nunca mueren del charrito negro muy bien vamos a empezar haciendo esto de la siguiente manera y 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 continuamos con esta otra parte Música 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 Música